Música Ciudad de México, el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero Arroyo, pidió al Instituto Nacional Electoral, INE, permitir que haya debates entre los candidatos presidenciales, a pesar de que el proceso electoral se encuentra en intercampaña. Al participar en el Día Nacional de la Oratoria, que organiza el Universal, Ernesto Cordero dijo, desde este importante foro, exhorto al INE para que permita que la sociedad organice debates entre los candidatos y la candidata presidencial. Es deber de todos nosotros, políticos, medios de comunicación, sociedad civil, recobrar el buen uso de la palabra, del debate con argumentos, lógica y razón, que no permita la manipulación de las pasiones. Ernesto Cordero. Foto, el Universal reforzó y mencionó que el esfuerzo realizado en los últimos años debe ser su contenido y el sustento, que no permita que nos dejemos llevar por las falacias, por más emotivas que éstas sean. Explicó que en el contexto de las campañas electorales, se debe reflexionar sobre el uso que se da a la oratoria y a los efectos que tiene para nuestra vida democrática porque cuando a a través de la palabra se busca el aplauso fácil y se dice lo que la gente quiere escuchar, se promete sin contenido y sin sustento, se actúa de manera irresponsable, complaciente y populista. Destacó que quienes enarbolan estas ideas, buscan dividir y polarizar, así como descontextualizan la historia e identifican a sus adversarios como enemigos de la patria, Ricardo Anaya. Generan la idea de un pueblo bueno si los apoyan, o malo si no comparte sus ideas. Esto nos condena al fracaso, pues destruye instituciones y legalidad. Hoy, nuestro país necesita una oratoria que tienda a la moderación, reconozca al otro y acepte que vivimos una realidad compleja. «Necesitamos oradores con valores que permitan un debate que forme valores cívicos que refuercen nuestra democracia», dijo Cordero. Describió que los mexicanos estamos obligados a promover debates abiertos y plurales que consoliden una sociedad democrática. «Los discursos y debates deben equilibrar la complacencia y la sustancia, la palabra debe ser robusta y estar acompañada con los hechos». «Ahora más que nunca, este arte debe estar en contacto con nuestro entorno, reconocer los logros que en estabilidad, desarrollo económico y libertades nos ha costado tanto trabajo y esfuerzo construir y poner el interés nacional por encima de todo interés o ambición personal o de grupo», destacó Cordero. «AMLO, foto, el Universal. Cabe recordar que el INE determinó prohibir los debates entre los aspirantes presidenciales en esta etapa de intercampaña, después de que el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió al órgano electoral una relación de las actividades que sí pueden realizar los abanderados en este periodo. Por esto, el pasado sábado, el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, impugnó la decisión del Instituto Nacional Electoral, INE, de prohibir los debates entre aspirantes presidenciales en el periodo de intercampaña que finaliza hasta el próximo 30 de marzo. A través de su representante ante el INE, Claudia Pastor y del coordinador del equipo jurídico de MID, Emilio Suárez Licona, presentaron dos recursos en la Oficialía de Partes del INE. 1. Para la protección de los derechos políticos de José Antonio Mid y el otro, un juicio de apelación que buscan revertir la decisión del INE de prohibir los encuentros entre candidatos. José Antonio Mid, foto, el universal en entrevista, Claudia Pastor dijo, estamos acudiendo a presentar directamente de nuestro candidato, el candidato de las propuestas, el más preparado, José Antonio Mid curibreña un juicio para la protección para que resuelva la sala superior en contra de la decisión del INE de prohibir los debates, Entonces creemos que nuestra sociedad está ávida de contrastar ideas, escuchar propuestas y de ver quién está mejor preparado y la decisión que tomó el INE de prohibirlos y de prohibirle a los medios de comunicación de que puedan invitar a más de un candidato a las mesas de debate Y que realmente contradice todo el sistema constitucional que tenemos sobre la libertad de expresión, dijo Pastor. En esta nota, presidenciales rumbo 2018 candidatos Ernesto Cordero Senado INE Sonido del Mundo de Juventud